Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Metabolismo, agua y magnesio. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Amigos, a través de toda una trayectoria de 16 para 17 años trabajando con miles y miles de personas, ya hemos trabajado con los NaturalSlim, ya han trabajado con más de 60 mil personas todas las semanas, por lo menos los NaturalSlim de Puerto Rico que son 4, pues se ven como 500 personas en cada uno, pues se ven como 2 mil personas todas las semanas. Son 2 mil personas que todas las semanas nos están viendo, además tenemos NaturalSlim en México, lo tenemos en Panamá, próximamente en Costa Rica, en Colombia. Y entonces la experiencia que tenemos trabajando con los NaturalSlim y con RelaxSlim, que es una de las operaciones que tenemos en Estados Unidos, es que hay ciertos elementos que son vitales para bajar de peso, para controlar la diabetes y para mejorar la salud. Y ya sabemos y quiero compartir con ustedes que hay 2 elementos que son súper vitales a la hora de uno restaurar el metabolismo. Uno de ellos es el agua y el otro de ellos es el magnesio. Pero quiero explicarles por qué, porque la razón de existir de MetabolismoTV es educar, es explicarles por qué. Porque si usted lo entiende, usted entonces lo puede aplicar con completa confianza de que le va a funcionar y de hecho va a tener el resultado. Voy a la pizarra un momentito, fíjese. Vamos a explicar un poquitito qué es el metabolismo, ¿no? El metabolismo es todo lo que su cuerpo hace para convertir los alimentos que usted ingiere en energía para sobrevivir. En otras palabras, que el metabolismo, cuando hablamos de metabolismo, ¿verdad? Metabolismo se llama todo lo que su cuerpo hace, ¿para qué?, para crear energía. Esa energía se utiliza para una sola cosa. El único propósito de tener energía es poder producir movimiento. Por ejemplo, aquellos de ustedes que me están oyendo ahora, que me están viendo ahora, pues están vivos vivos y están vivos porque, es que oírme muerto es un poco difícil, pero ustedes están vivos y están vivos porque su corazón está latiendo. Ese corazón que es un músculo, está todo el tiempo moviendo, causando movimientos, contracciones y relajaciones y eso es lo que le mantiene vivo. O sea que todo el movimiento, por ejemplo, de su corazón, que le mantiene palpitando el corazón y palpita como 64 mil veces al día, se debe y se ocurre porque hay energía y esa energía está siendo producida en el metabolismo. Ese movimiento es la característica principal de la vida. O sea, las cosas vivas se mueven y las cosas muertas no se mueven. Así que la característica principal de algo vivo es que se mueve, ¿no? Ahora, esa vida, cuando esa vida también comprende la salud, ¿verdad?, pues tiene que tener un movimiento que no es ni muy rápido ni muy lento, ni muy ácido ni muy alcalino, ni muy caliente ni muy frío, tiene que tener un cierto balance, ¿no? Así que básicamente cuando estamos hablando del metabolismo, estamos hablando de todo eso que produce energía, que es la energía que se usa para hacer el movimiento, que luego crea la vida y permite tener la salud, ¿no? Ahora, donde ocurre el metabolismo, porque es una cosa así como media esotérica para algunas personas, ¿no? Esotérica quiere decir que como que no se entiende, como que es por fe y esperanza, ¿no?, fíjense. El metabolismo realmente donde ocurre es dentro de sus células, dentro de las células es que ocurre el metabolismo. Así que toda esa energía que se crea, se crea célula a célula. El cuerpo humano se estima que tiene algo así como 100 billones de células, 100 millones de millones de millones de millones de millones, son muchas, son chiquitititas, pero son muchas. De hecho una célula para usted verla tendría que ponerla en un microscopio y expandirla muy en grande para usted poderla ver, pero todas las células de su cuerpo tienen la capacidad de producir energía, ¿no? Las células, la gran mayoría de ellos tienen en el centro una parte que se llama la mitocondria. La mitocondria, que es el centro de la célula, es como si fuera un hornito. Ahí es que ocurre la combustión. Por ejemplo, cuando usted consume proteínas, como decir carne, queso, huevo, pues eso se convierte en aminoácidos y penetra ahí con la ayuda de la insulina. Cuando usted consume carbohidratos, que estamos hablando ensaladas, vegetales, arroz, pan, harina, ese tipo de cosas, eso se convierte en glucosa y penetra ahí, en el centro de la célula que es la mitocondria. Cuando usted consume algo con grasa, con aceite, con mantequilla, con aceite de oliva, cualquier grasa saturada o no saturada, eso se convierte en ácidos grasos y penetra también ahí, ¿no? Y cuando usted respira, pues usted entra oxígeno a sus pulmones o cuando usted toma agua, pues usted entra también agua a su sistema y el agua contiene oxígeno y esa agua, ese oxígeno penetra aquí. Ahora cuando usted junta proteínas, carbohidratos, las grasas y el oxígeno, pues ahora usted tiene combustión. Esa combustión que pasa ahí dentro es lo que hace que su cuerpo sea calientito. Si su cuerpo está calientito es porque está vivo, porque un cuerpo cuando se muere, pues se convierte en un cadáver y es completamente frío. ¿Por qué?, porque pierde el calor que produce la mitocondria. O sea que el cuerpo está calientito porque tiene energía, está creando energía y eso se refleja, una de las formas que se refleja es en calor. Ahora, cuando esa energía se crea en el centro de la mitocondria, el cuerpo produce, estamos hablando del metabolismo, produce una sustancia que en inglés usan las siglas ATP. ATP quiere decir adenosine trifosfate, en español sería trifosfato de adenosina. Ese ATP es realmente lo que es, es la energía, la energía del cuerpo. Cuando usted siente mucha energía, muchas ganas de hacer ejercicio y la ropa le queda bien y usted duerme bien y no se cansa, usted tiene mucho ATP. Cuando usted se siente bien cansado, débil, deprimido, con mala calidad de sueño y se levanta triste y acongoado, pues usted tiene poco ATP. O sea que una persona por ejemplo que tiene un cuerpo que se le pone bien obeso, ¿no?, pues en realidad lo que está pasando es que está produciendo poco ATP. Al producir poco ATP, el cuerpo no tiene forma de quemar lo que entra y lo acumula y lo convierte en grasa, porque el cuerpo todo lo que no puede quemar lo acumula. Esos que yo llamo cariñosamente los flacos condenados, ¿no?, esos que comen como locos y no engordan, ¿no?, que yo de cariño les llamo los flacos condenados porque los envidio, comen pizza, los toman con Coca-Cola, comen con dulces, con chocolate, así como Jorge, saluda Jorge, saluda. Jorge de esos flacos condenados es odioso, 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 odioso. Pues esos flacos condenados pues tienen mucho ATP y no importa lo que coman, los queman, ellos son privilegiados, pero la gran mayoría de nosotros que tenemos un metabolismo lento parece que engordamos hasta de mirar la comida. Ahora, fíjense, esa energía que está ahí, una cosa que se descubrió es que esa energía, la molécula de ATP hay un investigador que en el 1970 descubrió que esa molécula de energía tiene un valor calórico, un valor en energía de 600 joules, la medida que se llama julios en español, julios o joules, es una medida de calor, una medida de energía, ¿no?, y cada molécula de ATP tiene 600 unidades de energía, para usted hacer una caloría, usted tiene que combinar 4200 de esto, una caloría, o sea, pero la molécula de ATP tiene un valor de energía, tiene 600 unidades, ¿qué pasa?, se descubrió que cuando esta molécula se mezcla con agua, con agua, esto se multiplica a 6420, quiere decir que el hecho de que usted tome agua nada más, está aumentando la energía por más de 10 veces, de 600 a 6420, pero lo otro que debe saber es que esta molécula de ATP realmente no es ATP, es ATP con magnesio, así que se llama magnesium ATP, por lo tanto cuando usted quiera adelgazar, aquí viene el truco, si usted quiere adelgazar usted tiene que tomar mucha agua para que los julios o esos se conviertan en energía, se los multiplique por 10 y necesita consumir magnesio de una forma u otra, idealmente en vegetales y ensaladas. Y esto se los comento, ¿por qué?, porque la verdad siempre triunfa.